Ya no sé a dónde voy a ir, preguntando en el camino cuál, cuál es el que me hará feliz, muy feliz, muy feliz. Hoy he encontrado un camino que te lleva a la mar, mi vida, siempre y cuando tú no estás, tú no estás, tú no estás. Y suma la suma la suma la suma la suma la suma la de, que se la suma la de más, los tiempos cambiarán, cambiarán, cambiarán. Yo, ya no sé a dónde voy a ir, preguntando en el camino cuál, cuál es el que me hará feliz, muy feliz, muy feliz. Hoy he encontrado un camino que te lleva a la gente, tu me dirá, siempre y cuando tú no estás, tú no estás, tú no estás. Suba la suma la suma la suma la suma la suma la suma la de, que si la suma la es más, los tiempos cambiarán, cambiarán, cambiarán. Suba la suma 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 la de, que si la sumas más, los tiempos cambiarán, cambiarán, cambiarán. Suba la suma 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 Yo ya no sé a dónde voy a ir, preguntando en el camino cuál, cuál es el que me hará feliz, muy feliz, muy feliz. Yo ya no sé a dónde voy a ir, hoy he encontrado el camino que me ha cerrado a la felicidad, siempre y cuando tú no estás, tú no estás. Suba, 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 sub ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!